María del Pilar Jiménez Guevara y por favor entramos nosotros ahí a esa clínica porque era amigo de mi tío Bruno, hermano de mi mamá porque dicen que cómo va a ser que no tuve estudios nomás hasta cuarto año y tenía yo buenos trabajos y yo soy nativa de aquí de Chimalhuacán yo nací atrás de la iglesia ahí donde está eso del agua divina allí era la casa de mis abuelos yo tuve cinco mujercitas y yo un bebé por el cual también estoy toda fregada porque me dio preeclampsia y estuve en el hospital de Gabriel Mancera septiembre, octubre, noviembre y salí hasta el 23 de diciembre que me vi bien, malísima me andaba yo muriendo junto con mi bebé porque hasta perdí el bebé también y pues de ahí para acá enfermedades de una cosa, enfermedades de otra ya no quedé bien pero yo me daba ánimo porque digo, tengo que estar bien tengo que estar bien así ahorita que los porrazos que me he dado tengo que estar bien porque un doctor me dijo si no se cuida va a quedar en silla de ruedas y hágame caso porque su cadera está muy mal y me tiene que hacer caso de no subir escalones de no hacer movimientos bruscos pero resulta de que en julio tuve un problema de que vi una fotografía de mi esposo y decía 11 de diciembre de 2020 no más sentí que me dieron vueltas y en la cama me dejé caer así ese otro día temprano me paro y pues siempre voy a ver a mi nieta le digo ¿cómo amaneciste Lilianita? bien abuelita y entonces este le digo ay hija que crees que anoche me pasó esto y dice no pero es que se la han de haber mandado porque la tenían y se la mandaron por el Face y no le hice cuando ya estaba yo bien trabada trabada completamente y mis manos bien hinchadas pero de un momento así como gelatina y mi cuerpo entonces ya me vino a ver a mi nieto y me trajeron entre los dos y a la hora que me voy a subir a la cama me caí y me pegué en la costilla no tuve fractura no tuve ilustración pero las articulaciones se me inflamaron y duré muchísimo tiempo fíjese julio agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero siete meses ya para ocho meses ¿sí? y no puedo ver la mía pues siempre tratando de de estar bien y hacer las cosas bien ¿sí? con tener ética porque eso de no tener ética de ser grosero no no se vale y también ahí estuve trabajando en esa clínica en Tuñegualco este pero después me fui a trabajar a Villa Olímpica a cuidar una enferma ¿sí? y de ahí pues me fui para Guadalajara y de de allá duré cinco años pero regresando pues las personas personas que me conocían luego luego me vinieron a ver porque dicen no este tú tú tienes una trayectoria muy bien ¿sí? y por eso venimos de nuevo a verte ¿sí? y para eso estoy para servirlas también en Guadalajara atendí tres partos nada más ¿sí? pero aquí pues tres generaciones la trayectoria de una embarazada es cuidarle su neonato ¿sí? y luego darles digo a los cinco meses su radio su ultrasonido su ego y su biometidemática ¿sí? y luego de ahí al último mes faltando quince días para el parto otra vez su ultrasonido para ver que no traiga cordón enredado ¿sí? y pues por eso yo prometí una confianza mire ayer nada menos vino una muchachita de dieciocho años que es primeriza y me dijo oiga pero me va a poder atender le digo no mi amor yo nomás te voy a llevar tu neonato y mira te quieres te recomiendo con alguien de las parteras y dice no a mí me dijeron que será muy buena y por eso porque acabo de llegar tengo un mes que me vine de Michoacán y estoy rentando hasta ahí arriba hasta la punta del cerro y tiene ahorita cuatro meses para el mes que entra viene yo la cito cada mes ¿sí? para ver cómo van solamente que en caso que se pongan mal o equis cosa antes pero si no cada mes y ya se van tranquilos hasta donde tienen que irse a aliviar ok porque ahorita ya no es seguro popular ahora ya tienen que buscar a donde se alivien ¿sí? y pues como yo les digo las que tienen seguro del IMS pues cuídense y el día que se alivien lo primerito que empiezan con sus contracciones su bañito normal y su té de manzanilla no me van a cometer el error de tomar ese té de porquerías que les dan porque luego llega a pasar de que se duermen se vacian y se mueren ¿y quién tiene la culpa? el doctor no sabiendo que ustedes llevan ese problema al hospital y lo mismo les recomiendo que no lleven nada de cosas de ¿cómo se llama? como aretes anillos cadenas nada 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 de metal para que así rápido se alivien digo porque el metal les detiene vienen de allá arriba de barranca mocha de hasta arriba de ¿cómo le dicen esa parte? la ladera de allá abajo vienen de arca de noé de punta la zanja ¿sí? pues me vienen a ver porque pues le digo me tienen confianza ¿sí? y yo se los agradezco mucho que confíen en mí ya el día que se van a aliviar dos días antes o tres me vienen a ver ¿sí? y ya les digo fecha exacta si ustedes me dan fecha exacta de cuándo dejaron de arreglar yo tengo fecha exacta para cuando se alivien si usted se terminó de arreglar en julio el día 20 de julio entonces en octubre le toca el día 30 de octubre puede ser antes del día 30 un día o dos días antes y si no el mero día 30 porque si le digo le pido fecha exacta el día que se alivian exacto atendí 55 años luego vienen a verme personas que traen a sus bebés de a jovencitos a saludarme ¿sí? y les agradezco que me vienen a ver como antes vio que estaba yo mala me han venido a ver ¿sí? personas que como le digo son tres generaciones ¿sí? que atendí 5 de gemelares 5 porque tenía yo una muchachita que cada parto eran gemelos ¿sí? tuvo tres de gemelares ¿sí? pero no quería irse al hospital yo la atendía yo de allá abajo de Punta de la Zanja ¿sí? y una hija de mi comadre Felisa también tuvo cuatitas ¿sí? y de ahí otra señora de allá abajo de de por la loba ¿sí? porque yo iba yo a la loba a Punta de la Zanja a las avionetas todo por allá abajo ¿sí? pero me enferme de la presión y ya no salí entonces acondicioné un cuartito con dos camas y lo que se necesita para los partos y ahí las atendía yo si se aliviaban por ejemplo en la tarde estaban todo el día de mañana les daba yo su desayuno su comida su cena y pasado mañana las bañaba yo al bebé las bañaba yo a ellas ¿sí? y ya se iban tranquilas y si las atendía yo en la mañana y todo estaba bien y si querían ir las revisaba yo pues no hubiera problema y sí las dejaba yo que se fueran pero antes andré y se me va a bañar y ponía yo dispositivos pero a mí el doctor que me enseñó fue el hermano de la esposa de mi primo Memo no reglando dos días después de la regla para que se pusiera bien el dispositivo y atiendo a las personas que no pueden embarazarse según como estén las ovo y primero Dios porque primero él y luego yo y si se embarazan pero a veces hay personas que no pueden porque el esposo tiene escaso el esperma entonces les mando hacer su espermacostopía y ya les mando la medicina vitamina E400 todos los días a las 6 de la tarde una cápsula pues mire tuve un parto de una señora que me vino a ver estaba yo lavando precisamente aquí en este lugar y llega y me dice ay doña Pila traigo los dolores muy fuertes dice pero ya tengo dos días y entonces cuando que me dice ay ya se me reventó la fuente que la carga mi hermano la metí a su cuacito y en cuanto la arreglé la cama y nace su bebé ya no fue necesario de nada ya no me dio tiempo de nada y rápido nació el bebé pero cuando nació diga que era un globito se infló ya tenía como cuatro días de muerto entonces inmediatamente fui al juzgado y ya vinieron a ver y dice que vayan por la cajita pero de la de ya y que lo entierren ya porque va a explotar acta de difusión me dio un doctor de aquí del centro de salud se llama Sergio Moreno si fui y le digo ay doctor que cree que tengo este problema y me dice no se apure María del Pilar yo conozco su trayectoria ahorita le doy y ya me dio un certificado uno y el otro fue de un bebé que le ganó el polidramio y este con un kilo y medio cabía en una cajita de zapatos entonces me fui a Texcoco y ahí me lo dio el certificado de difusión el doctor Fermín Flores Juan me dijo le digo ay doctor fíjese que tengo no, 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 no no, no no se apure yo le voy a dar su certificado porque conozco el modo como trabaja usted y la señora Gloria ya agarró me llenó el certificado ya se lo firmé y ya viene ya cuando vine ya la habían enterrado al bebé y este digo a ver si no tengo problemas pero no no tuve ningún problema bendito serios fueron los dos problemas que tuve en toda mi trayectoria de partera este mire yo los acomodo cuando vienen por ejemplo que vienen atravesados con puro masaje los acomodo si cuando vienen sentados si tienen siete meses los acomodo y si no claro les van a hacer cesárea están de siete meses vienen cajaditos en la pelvis si y entonces y entonces mejor váyanse seguros si tienen seguro váyanse a donde quieran atenderse porque les van a hacer cesárea si cuando vienen transversos pues es fácil muy fácil acomodarle me tienen me tienen mucha confianza eso es lo que yo le doy gracias a Dios que las personas me tienen confianza me vienen a ver porque usted atendió a mamá usted atendió a mi abuelita y yo ahora me va a atender a mi si pero no le digo yo ahorita ya no atiendo partos voy a hacer en septiembre cuatro años que no atiendo por lo de que me caí de una escalerita y me amolé mis rodillas y ya pues ya me dediqué a andar nos íbamos mi esposo y yo de vagos nada más andar paseando si pero pues Dios quiso que se lo llevó pues ya me quedé sola aquí con mi hija y del seguro pues este me daban para planificación familiar y les ayudaba también a las personas son tres métodos este condón pastillas y este dispositivo las que quisieran eso pues yo las ayudaba si y si no ya querían definitivo este la esteropnea exploradora porque las personas lo hacían pues porque les decía yo ya tienes dos tres niños planifica o quieres este temporal o quieres este definitivo fíjese que es lo que me decía un doctor que en pan descanse María de Pilar tú nomás me vienes a hacer burla voy a atender un cuarto en tal parte doctor si lo necesito lo mando a llamar ya nomás me vienes a hacer burla porque nunca me mandas a llamar y lo mismo el doctor que estaba en el centro de salud de 90 camas me dice oye señora María del Pilar cuando se va a reincorporar le digo ya no doctor ya me jubilé dice ay María del Pilar dice yo también ya me jubilé pero yo si de veras le agradezco porque siempre se portó bien conmigo ahí en el hospital hasta ahí llegó mi trayectoria de partera y él me decía este me dijo pues este día que estuvimos platicando ¿por qué nunca mandó a una persona a suturar? le digo doctor a nosotros nos enseñaron que teníamos que usar un gel para que antes de que se aliviaran tres veces ponerles el gel a la hora que se aliviaban no se rasgaban ¿por qué? porque el gel les ayudaba a abrir la burba ¿sí? entonces por eso yo nunca mandé a ninguna persona a que la la suturara mire está Heriberta ahí en San Pablo está Lolita ahí abajo en en Santa Elena está Carachure por las por las torres y está mi compañera Lupita ahí en San Pablo y allá en San Agustín está Clarita no sé si todavía viva porque Amparo se fue para Tlaxcala y esta quedó clarita nada más doña Lupita murió doña Quetita en San Lorenzo también ya murió doña Julguita si pues éramos muchas parteras si ya me acordé que si hubo un partero se llamaba Mamoy este estuvo viviendo allá en el Chocolín pero le robaron todas sus cosas y los amagaron mejor se fue para su tierra para Tejupisco casi las las personas no quieren los parteros ya en el hospital pues aunque no quieran tienen que hacerlo pues yo digo no tiene nada de malo que las atienda un doctor porque pues el doctor que va a pensar cosas malas no él a su trabajo porque yo siempre luego hasta les hago burla ¿qué pasó? ¿qué viene por su baloncito para que se lo arregle yo? así les echo relajo así me dice una vez un doctor allá abajo que teníamos este íbamos a a teorías estaba una chiquilla de 18 años y sí y sí ya le digo mira mamacita no llores primero Dios si dejas de llorar y me haces caso de todo lo que te digo antes de que salgamos a las 2 de la tarde te alivies y dice bueno pero ¿por qué tengo que hacer? digo mira cuando te venga el dolor vas a agarrar la pata y le vas a hacer nada de morder nomás diente con diente en tu pata cada que te venga el dolor porque si estás pues no baja el bebé lo estás haciendo sufrir entonces échale muchas ganas y vas a ver que antes de que salgamos te vas a aliviar y sí así fue me hizo caso y este salimos de ese otro día ya este iba con su bebé digo ¿a qué hora se aliviaste? si a las 2 de la tarde de doña Pilar entonces yo siempre tengan mucho cuidado no caen cosas pesadas no hagan movimientos bruscos cuiden mucho su embarazo nada de tomar de fumar de nada tiene que ser un parto normal todo tranquilo tienen que cuidar mucho su bebé y entonces todo sale bien era este normal que iban a a atender su para que lo lo registraran pero ya después de un tiempo acá siempre nos notaron constancia un día iba yo a a a que me la dieran y venía yo y y ya la sellaba yo y todo y la la llenaba yo ese otro día iba yo a dejarla para que me me firmaran y ya este le tomaba la huellita al bebé de su piecito y la mamá me tenía que firmar y iba yo ese otro día a dejar la la constancia nomás me traía yo la de la paciente y la hoja que a mí me quedaba porque casi casi más estuve en el centro de salud que en el seguro en seguro de las 53 en los reyes allí estuvimos mucho tiempo pero yo me di de baja porque yo siempre que tenía yo había junta y iba yo con la jefa fíjese que no voy a poder venir porque tengo este compromiso y me tengo que ir a Michoacán y me decían está bien señora María del Pilar y entonces un día regresé yo de Michoacán y fui en la junta y a una muchacha no sé por qué le dijeron que ya no ya no iba a atender partos que ya no le iban a ayudar porque no estaba bien lo que había hecho y ah sí este porque faltó dos veces como la señora María del Pilar falta y nunca le dicen nada le digo yo no me gusta que todas se le echaron encima yo no me gustan los problemas y ya me di de baja y en el centro de salud fue por lo de las rodillas que pues me amolé y me daba miedo de que me fuera yo a caer en el escopo y pasara en mis pies y yo mejor ya muere ya no quiero en lugar de ser partera pues en el hogar nada más porque a mí no me gusta que ah estuve trabajando un tiempo en una tienda sí fue cuando conocí a mi esposo se llamaba Rodolfo Arrieta Carrillo sí tiene dos años cuatro meses de que murió nos íbamos a este a pasear seguido a su tierra durábamos este ocho días casi la mayoría de ocho días durábamos allá con su mamá yo tejía yo bordaba yo conto de cruz y este y hacía yo almohadones carpetas y las vendía yo y lo mismo tejido carpetas trajecitos de bebé sabanitas para el bebé yo sé que ahorita mis compañeras me echan porras que ya no tengo derecho porque ya no nadie me asesora mi trabajo la enseñanza que me dieron porque nos enseñaba el doctor nos ponía y decía hasta nos prestaba sus libros para que le llevábamos tareas Gloria y yo siempre y de donde quiera que que nos íbamos siempre y yo y lo mismo en donde había juntas que teníamos que ir a alguna parte a hacer este que íbamos por ejemplo que Aguastepe estuvimos en Acapulco en Toluca reuniones de parteras sí nos íbamos y siempre la señora Gloria y yo éramos las primeras pero por nuestra trayectoria de que le dan a uno un formato para llenar y entonces ahí ponemos desde tal fecha así 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 y así y así y donde quiera que había este pues reuniones que íbamos tres días con gastos pagados y todo por parte del seguro y pues siempre todo estuvo bonito mis años bonitos los pasé donde yo pues pues les doy como les digo gracias a nuestro señor porque no tuve problemas de que me quisieran meter al bote te digo el doctor este Fermín muy buena persona el doctor Sergio Moreno igualmente le agradezco que no no llegaba y en vez que esto que el otro no sí me daban mi certificado de difusión pues porque le digo sabían que no nada más nos hicimos parteras porque ya tendríamos ese primer parto ya somos parteras ya seguimos no estuvimos muchos años ahí en esa clínica que estaba porque ya no ya quién sabe si ya no exista en circunvalación ve que está la capillita del señor de manzanares en ese edificio que tiene piedra ahí fue donde nos fuimos a enseñar la señora y yo y tacho porque cada que atendía yo un parto con el doctor me vomitaba yo le decía por cochina a usted la voy a meter más a los partos hasta que se le quite lo cochino decía yo ay doctor no sé por qué pero ya acabado yo de limpiar la sala y todo y iba yo al baño ya y vomito y vomito y después poco a poco se me fue quitando sí pero el día que que atendí los primeros partos fue un día que el doctor Toledano se fue a traer sus árboles de navidad me dice está todo tranquilo María del Pilar sí doctor no se apure y luego en la noche cuando llegó me agarraron las carreras atendí una en la sala y dos en sus camas pues en lo que limpiaba yo y todo la tapa la tapa a la que la atendí en las salas le puse la arreglé y puse al bebé en la cuna y me fui a atender a una de una cama y fui a atender a la otra de la otra cama y cuando llegó y me dice a ver María del Pilar ¿qué hubo? le digo vea tres partos no me diga le digo sí le digo vaya a ver y véala si trabajé bien o no y pues me felicito el doctor y ya después ya perdí el miedo ya cuando no estaba él y que ya llegaban bien malas pasas y las pasaba yo y las atendía yo ahí en la clínica ese ese ha sido mi mi trayectoria como partera y la clínica y las atendía yo y las atendía yo Gracias.